El expresidente del Gobierno y exsecretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que acudirá el próximo 26 de marzo a la presentación de Susana Díaz como candidata a la Secretaría General del Partido, si bien no intervendrá en el acto. Zapatero ha asegurado que le ha invitado a la presentación de su candidatura y él responde a las invitaciones, reiterando su consideración de que la presidenta de Andalucía tiene muy buenas condiciones para ser la secretaria general del Partido Socialista. El expresidente destacó la convicción con la que Díaz defiende la historia y el legado del Partido Socialista y apuntó que para él eso da carácter, le resulta muy convincente y considera que es una condición esencial para volver a ser mayoría en el país. Así Zapatero ha apuntado que Díaz le da seguridad, tiene coherencia y capacidad de arrastre con mayorías. Del mismo modo, considera que lidera el proyecto que más puede cohesionar a la sociedad y más puede ayudar a los que han sufrido la crisis.